Hacer un llamado a los padres de familia de manera particular para decirles que hay espacios para sus hijos. Todo estudiante que quiere estudiar tiene garantizado un espacio de bachillerato o de universidad, de carreras técnicas que hoy por hoy son una alternativa muy sólida para la consolidación y oferta del empleo y ingenierías que particularmente hoy la actividad productiva del Estado tiene una sobredemanda. El señor director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez nos compartía el jueves pasado en la graduación de ese instituto que no tiene capacidad para abastecer la demanda de ingenieros que tiene la industria cuarense en este momento. Es decir, hay una extraordinaria demanda de profesionistas a los cuales debemos nosotros fortalecer esas carreras por la opción del empleo que ha venido consolidando la vocación industrial y de manufactura de nuestro Estado. Por otra parte, la demanda tradicional que observábamos en instituciones media superior, es lógico que exista preferencia, es lógico que un joven por muchas razones prefiera tal escuela en particular, pero si al momento de su examen no ve la oportunidad de alcanzar un espacio, hay muchas otras opciones y muchas naturalmente identificadas con lo que aspira el joven a estudiar. No estamos buscando saturar carreras a las cuales no tengan vocación u opción y esto es un tema fundamental. Lo que queremos es que todos los jóvenes tengan un espacio. Se ha hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un extraordinario esfuerzo, pero lo que queremos es garantizar en todas las regiones de Chihuahua la oferta educativa y con ello estar produciendo los profesionistas del futuro. Con este esfuerzo, Chihuahua se está preparando para que el impacto de las reformas económicas que el país hoy está resolviendo, estemos preparados para ello. La generación de técnicos, de ingenieros, de administradores, de médicos, de enfermeras, de nutriólogos, de dentistas, de maestros, en fin, de todo el abanico de opciones educativas se esté fortaleciendo, pero también queremos incentivar a aquellas que tienen una extraordinaria demanda como es la minería. Este esfuerzo se está prácticamente impulsando desde algunas instituciones técnicas como el CONALEP, en el que la metalurgia es una alternativa de alta demanda, pero también con extraordinaria oferta de empleo. Quiero con ello agradecer a las instituciones privadas por su voluntad de llegar a acuerdos en los cuales si un alumno que aspire a ingresar a las instituciones privadas carece de recursos económicos suficientes, estaremos generando un modelo de una beca tripartita, es decir, la institución en un 30%, el gobierno del Estado otro 30%, padres de familia otro 30%. Si un estudio socioeconómico nos aflora el hecho de que no tiene capacidad económica para ese 30%, estaremos alentando de mejor manera esa opción. Pero aquí lo que buscamos es que ningún joven se quede sin un espacio educativo, ningún joven se quede sin una alternativa, y sí fortalecer la vocación profesional para que lleven en esa orientación previa a concluir su educación media una mejor claridad en las distintas opciones educativas. A mí me da mucho gusto que este semestre esté abriendo la Universidad Tecnológica de Ojinaga con 200 nuevos alumnos. Lo hizo el semestre pasado el Colegio de Bachilleres en Ojinaga con más de 200 alumnos, es decir, 400 jóvenes ojinaguenses hoy tienen opción de estudiar en Ojinaga carreras de alternativas de formación profesional que no hubieran tenido ni siquiera alguna alternativa. El crecimiento de la oferta en Juárez, la consolidación en Noroeste, en Casas Grandes, con la Universidad Tecnológica, con el Instituto Tecnológico y con la extensión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Casas Grandes, las opciones en Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc y la Universidad Tecnológica de Cuauhtémoc, consolidan también una oferta a esa vasta región de Cuauhtémoc. Por otra parte, también la consolidación en Parral de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de las universidades tecnológicas y del Instituto Tecnológico de Parral, tienen una cobertura total e incluso hay demanda de ciudadanos de estados vecinos como Durango y Sinaloa que ingresan a esa institución. La Universidad Tecnológica de Huachochi, la de Vallesa, fortalecen en esa región la oferta educativa como la de madera que vienen a garantizar una cobertura en las regiones más lejanas y la extensión de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Guadalupe y Calde. Estas alternativas vienen a consolidar sin duda con los colegios de bachilleres, con las universidades tecnológicas como la de Mioqui, la de Camargo, el mismo Jiménez, el Instituto Tecnológico, el Colegio de Bachilleres, vienen a garantizar esa cobertura. El Colegio de Bachilleres de Villa Ahumada y quiero recalcarlo y recalcarlo porque es muy importante que la población encuentre alternativas. Probablemente a algún joven de Chihuahua le sea atractivo porque sus abuelos viven en madera o viven en Parral o viven en Cuauhtémoc, irse a una institución allá en la cual puedan también cursar su educación superior. Existen opciones y el reto ha sido muy amplio, no solamente es la cobertura, sino mantener y elevar la calidad. Yo estoy muy orgulloso que las instituciones académicas de Chihuahua se mantienen en los primeros niveles y algunas lideriando el primer lugar nacional en el aprovechamiento del estudiantado. Y este no es un reto menor cuando se ha hecho un gran esfuerzo de cobertura y por otro lado elevar la calidad. Así es que yo estoy muy agradecido y quiero públicamente agradecer a cada una de las instituciones, al respaldo del Gobierno de la República, a la Secretaría de Educación Pública, a la Subsecretaría de Educación Media y Superior, a la Dirección de Educación Tecnológica, porque el respaldo que hemos tenido para consolidar este sistema y el respaldo para poder ofertar esta calidad ha sido importante. Otro de los temas que me parece también muy importante compartir con ustedes es que hemos convocado al Sistema de Educación Media Superior a una planeación más de fondo para el próximo semestre, en vísperas de la conclusión del proceso legislativo en materia energética y la consolidación de infraestructura que al Estado le está dando otras potencialidades. Nosotros estaremos consolidando, apoyando a estas instituciones de educación para que el próximo semestre nuevas opciones de educación técnica y de educación en ingenierías se dé, así como de planeación, de administración de bienes que tienen que ver con la actividad energética y el fortalecimiento de la minería y de la actividad forestal ganadera de servicios turística del Estado. Estos temas no son menores porque es la vocación del Estado. El Estado no puede ir nunca más por un rumbo a su actividad económica y por otra el sistema educativo. Este es un tema elemental porque entonces los esfuerzos que son muchos, imaginemos que uno de cada tres chihuahuenses, y no imaginemos porque esa es la realidad, uno de cada tres chihuahuenses están hoy en el sistema educativo. Es un gran esfuerzo de nuestra sociedad, es un gran esfuerzo de las instituciones, es un gran reto mantener ese ritmo de que uno de cada tres chihuahuenses esté estudiando. Pero sin duda, a muy corto plazo, estaremos viendo los frutos de que no es igual que la generación de jóvenes sean profesionistas y detonen las actividades económicas en las distintas regiones del Estado, a que estemos en una condición de subempleo o de condiciones distintas en el empleo que atraigamos a Chihuahua. Les he compartido que la visión del mundo y para Chihuahua es muy atractiva, sobre todo por la armonía que se ha logrado de la planeación y el desarrollo económico junto con el sistema educativo. Por eso, mi agradecimiento a las universidades autónomas de Chihuahua, de Ciudad Juárez, a las universidades tecnológicas, al colegio de bachilleres, a los institutos tecnológicos, a todas las instituciones media superior, aquí presentes y con su presencia, han mostrado no solo voluntad, sino compromiso, porque los números que nos refleja es que un semestre más Chihuahua tiene cobertura universal. Es lógico, insisto, que un joven quiera en el turno de la mañana, en la escuela de la esquina. Y a veces no fue posible que ese lugar preciso lo tuviera, pero tiene muchas otras opciones. Y es importante que este semestre, y ese es el compromiso con los directivos, ingresen al que se presente en su alternativa y luego ir ajustando la cercanía o comodidad que más les dé para sus opciones a futuro. Pero hay espacios suficientes para toda la demanda de jóvenes. Es para nosotros prioritario, primero, una estrategia de seguridad y segundo, estar consolidando el futuro de Chihuahua, con seguridad y con profesionistas. Chihuahua.